¡Que siga ganando! Porque Riquetegur y Riquetepatitas de su prole ya han entregado mis misas de Riquetepatitas y Riquetepantumbras. Los ganadores encontraron en cada tapa de Riquetegur y Riquetepatitas una parte de la simpática mascota Riquetepatitas. Juntaron las otras dos y ganaron. Hay mascotas de cuatro patitas. De seis, de diez, de veinte, cuarenta. ¡Hasta mascotas de cien patitas! Todavía quedan muchas Riquetepantumbras para ti y autoadhesivos para ganar al instante. Y dile a estos Riquetepatitas con Jocot, Riqueteput y Riqueteport de su prole. ¡Qué bueno! Con la locución del gran Petronio Romo que en paz descansa. Petronio Romo. Gran locutor. Pero uno se queda pegado de repente con esas cosas. Pero hay modos que vuelven. ¿Cómo cuáles? Como los tipos de chasquillas, como las melenas. De repente tú vas a ver que en veinte años después nuevamente estamos todos con los pelos medio disparados. Hoy día están todos los cabros con estas chasquillas cortas que se llaman las sobrepillas. Y está de onda que los peluqueros estén haciendo cortes con dibujos, etc. En distintas zonas de la capital. Ciertos famosos que en todas las épocas han hecho comerciales han marcado pautas. ¡Ay, yo me quiero vestir como ella! ¡Yo quiero peinarme como ella! ¡Exacto! O el caso, tengo la impresión de que la que baila en el comercial de Cheldis, ¿te acuerdas? El comercial de Cheldis. ¡Ay, perdón! ¡Se lo hice yo con ella! ¡Claudia Miranda! ¡En serio! Incluso esa Melina súper hacía amazona y todas querían ver... Y aparte tan linda la Claudia Miranda. Acuérdate de este comercial. No sé cómo no me voy a acordar. ¡Eja! ¡Eja! Chaldis, el gym. El gym. Yo les puedo decir que una de esas series, sí, no, pero eran altos. Muy arriba. Pero los chaldis eran espectaculares. Pero como eran tan masivos, yo me acuerdo que yo ocupaba a Chaldis, pero le sacaba la marca. Para que los amigos no me vieran la marca, porque no era tan buena como marca en esa época. No era de afuera. No era Levi's, no era esas cosas. Claro, no era de afuera. Y yo me acuerdo haber hecho tres comerciales con la Claudia de Chaldis. Y en uno salgo bailando yo como bailarín. No, no le digas. Y el otro que sale bailando haciendo la coreografía es mi hermano, pero más matado. Pero sale, mira, a pesar del ocho entero, la Claudia sale súper linda. Pero cuando presentaron ese comercial, cuando hicieron la idea, el storyboard, me imagino, el Brian Stormy. Ya. ¿Pensaron un poco en la película Flashdance? Sí. Obvio, pues era... No te pregunto. Sí, pero era la época. No, y el look de ella. Era la época. ¿Te acuerdas que esa era la época de Flashdance, de Martes 13, de Tiburón? De Tapu. Entonces, y la ropa que uno ocupaba, los shorts, eran geniales. Y era la época también de las mises. Yo quiero hacer mis chiles, yo quiero hacer mis universos. Y eso fue lo que pretendieron con el comercial de Princeton, que revisamos y que vamos a recordar, donde la Diana y Cecilia Boloco aparecen como una enseñándole las técnicas a la otra. Qué lindo. ¿Y quién lo diría? Ya.